¿Qué ha estado dominante? Perseverante, quiero preguntar, sí, perseverante, sobre los 15 fallecidos que han encontrado en las fosas clandestinas en Jacona en los últimos cuatro días, ¿qué se sabe? Alfredo, ¿cuándo sabes tú? Sí, platicamos con el fiscal, que es el que tiene el General de Justicia del Estado, que es quien tiene la información correspondiente, la dará a conocer en su momento. Hasta el momento no son 15, sino 8 los cuerpos, información que me proporcionó esta mañana directamente el fiscal general de Justicia del Estado, siguen las investigaciones y se darán los detalles, como siempre, cuando terminen todas las labores que se están haciendo en el lugar. Es la información que tenemos al momento. Gracias.